¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. Bueno, pues en esta ocasión les presento un look de avatar para Halloween especial. Es muy sencillo, la verdad es que he visto bastantes videos, tutoriales aquí en YouTube, de los cuales muchos son muy muy buenos y muy originales, pero son con productos ya un poco menos accesibles, digámoslo así, o ya llevan prótesis de antemano. Y bueno, pues esto es únicamente con pura pintura y sombras, un poco de delineador y es todo. Yo agregué cosas como lo que son las pestañas, que son unas pestañas muy largas. Obviamente lo del trenzado. El trenzado pues es opcional. Si eres un chico que tienes el pelo corto, podrías comprar cualquier peluca de Halloween y hacer las trenzas en la peluca, eso no hay ningún problema. Yo nada más hice lo que es la cara porque el cuello, bueno, nada más para enseñarles cómo es en sí el maquillaje, el cuello no lo dejé, lo dejé en color piel porque, bueno, este maquillaje lo pienso hacer para Halloween, pero ya me pienso maquillar todo y conseguir un traje totalmente azul. Y bueno, pues el resultado a mí en lo personal me gustó mucho. Creo que, como les digo, es muy sencillo. Espero se pueda ver bien con esta luz. Realmente se ve como más azul. Espero en las fotos se aprecie mejor. Y bueno, pues si quieren saber cómo hacer este look, este maquillaje de avatar, es de la chica de avatar. Que también puse cuentitas aquí en las trenzas, que es opcional. También puede traer plumas o, no sé, ustedes pueden hacerlo a su imaginación. Y bueno, pues los invito a ver el tutorial completo. Lo voy a poner en rápido, pero voy a estar mostrando los productos. Y recuerden que en la caja de información voy a dejar todos los productos que utilicé. Ustedes los pueden suplir por lo que ustedes tengan. Y nada más aquí les estoy dando la idea o la técnica. Espero les guste y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.